Sí, con testigos como lo son nuestro representante de la Comisión Electoral Nacional, el compañero actor Arturo Albo, el compañero Edmundo Arispe, paisano del estado de Coahuila y radicado en la Ciudad de México, artista nacional y también paisano Arturo Albo, también de la Comisión Local Electoral Betty Garay, hija del otrora famoso cómico en paz descanse Cufurufo y local también de la Comisión de Monterrey, sección 2 de la ANDA, Asociación Nacional de Actores, el Chirris, que es Bernardino Leal Pompeán, también el compañero de calidad, un gran amigo de la ANDA y compañero andista también que ha estado en la Semana del Actor trabajando con nosotros, Josué, recientemente con Decorado, estamos enterados de la estrella que se le colocará en Las Vegas, Nevada, y las compañeras Regina Rey y también Orquídea Negra primero y luego Regina Rey, Wendy, que está en el otro extremo, me falta alguien, el papá de Janet Reveren, testigo de calidad, hago entrega de este diploma que dice la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Secretaría de Extensión y Cultura, la Dirección de Artes Musicales, otorga a Janet Reveren el presente reconocimiento por su destacada actividad cultural desde la Casa de Nuevo León, en Las Vegas, Nevada, al Ereclama Veritatis, Monterrey, Nuevo León, 28 de marzo de 2012, firma un servidor, arquitecto Juan Alanis Tamés, como director de Artes Musicales y Discusión Cultural, y el licenciado José Luis Reyes, coordinador. Gracias, me quedo sin palabras, ya lloré mucho por toda esta alegría de estar aquí en mi tierra, mi tierra que tengo aquí en mi corazón y es que hemos hecho casa en Nuevo León y venimos a invitar por medio del arquitecto, quien es el director de la Universidad Autónoma de Nuevo León Arquicultura, y todos los compañeros de LAMDA, toda la gente de Puebla también, de la Universidad de Puebla, el licenciado Jesús Persino, el licenciado Jesús, venimos a invitar para la revelación de la placa de la estrella, en la inauguración de la calle de Buscando Estrellas, que es algo histórico y es con nuestro gran amigo Josué, y por supuesto con mi papito que es un honor el tener, una gran bendición el tener a mi padre vivo para decirle las gracias a Dios y gracias porque me dio la vida y todo el amor que tenemos en el corazón. Muchas gracias. Continuamos con más de Buscando Estrellas porque tenemos todas las estrellas que nos han ayudado para hacer el programa, tenemos programación en la calle de Buscando Estrellas para dar las estrellas al arquitecto Juan Alanista Mez por su día, el día 31 de marzo del 2010, se le dio su día en el estado de Nevada por medio de nuestro senador, gran amigo Rubén Kiwen, y ahora hacemos la entrega de la estrella para el arquitecto Juan Alanista Mez en nuestra calle de Buscando Estrellas. ¡Qué bonito! 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 Entonces sería más de nuestra comunidad que nos ha ayudado a dar difusión a toda nuestra cultura, el orgullo, el orgullo enorme en nuestra cultura y por supuesto continuamos con más de Buscando Estrellas. Nos vamos a quedar con un pedacito de la película, de la película Dice que soy ilegal, donde el arquitecto no solamente dirigió esta película, nos hizo el gran honor y la actuación del malvado chiquito. ¡Sí! Estamos participando desde Teatro David Rainoso de la sección 2 Monterrey de la ANDA, Asociación Nacional de Actores. ¡Sí, señor! ¡Con mucho gusto! ¡Bienvenido! 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 Que están Chandam siihen uno mis云isados de 36 Halas Siempre. ¿Qué van a leer mano acá ¿Quién será? Nadie tiene mi teléfono. ¿Hola? Héctor No, Héctor ya está despedido. ¡Habla Jason! ¿Quién habla, eh? Leo, habla Leo. Ah! ¿Cómo agarraste mi teléfono, eh? ¿Cómo le dio Héctor? ¡Oh, me lo dio Héctor! Stupid. Que es lo que quieres, eh? Que le pague lo que me deben. Claro que sí, yo te voy a pagar todo lo que te debo, cómo no. Lo que tienes que hacer es juntar todos tus papeles legales, todo bien detallado con tu número de licencia de construcción de la ciudad, porque ya me cayeron inspectores. Y con mucho gusto yo te mando a través de mis abogados tu cheque en 90 días, por supuesto, no negociable y que hable solo en las sucursales de mis bancos en América. Ahora bien, yo te voy a hacer el cheque rebajándote los 20 mil dólares que me debes por los daños causados en las tuberías por tu amigo Juan, que es tan bien ilegal como tú, y tú mismo. Claro. Pero es que esas tuberías estaban rotas. Ustedes rompió cuando enteró ese tal perro. Con mi perro no te metas, estúpido. All my troubles, all my troubles in Zavaro way. ¿Veis triste, compadre? No, no, no es lo que querías, que venía a la vega. Ya estamos aquí, compadre. Sí, compadre, pero ¿te crees que voy a estar contento después de lo que vi anoche, compadre? No, es mejor así, compadre. Sí, es verdad, compadre. Ahora lo único que me importa es buscar a mis hijas y decirles toda la verdad. Ahora estoy confundido, compadre. ¿Por qué? Pues no sé quién es realmente el ilegal. Si nosotros que venimos de otros países buscando mejores oportunidades y, aparte de eso, llevar el pan de cada día a nuestros hogares. O las personas que nos contratan y nos pagan cuando quieren, donde quieren, cuando quieren, compadre. Eso sí, pero no, hombre, anímese, acuérdese que mis hijas hay que hacerles su fiesto, ¿no? ¿Es verdad, compadre? No, no, no sea witte, compadre. Vamos a buscar Samba y apuntar dinero para hacerle su fiesta. Bueno, pues, desde aquí de Monterrey, Nuevo León, desde el Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, quiero invitar a todos ustedes para que me acompañen el día 5 de mayo en Las Vegas, Nevada, a la develación de mi estrella, lo cual, la verdad, me siento muy orgulloso hoy que estén invitados todos. Y por allá nos vemos en Las Vegas el día 5 de mayo. ¡Guro! Muchas gracias. Esta escultura es sobre Janet Reveret. Es en tercera dimensión una escultura ante plástico de esta artista creadora de Buscando Estrellas de la Casa Nuevo León, Janet Reveret, hecha por el artista plástico Ricardo Orozco. Es un honor que sea aquí en el Teatro David Reynoso de la ANDA Monterrey, donde se le haga entrega oficial de esta escultura a alguien que está poniendo hoy en alto a Nuevo León y que está luchando por los artistas, no solo de Nuevo León, sino de México, como lo es Josué y como lo han sido otros artistas como Ricardo González Cepillín, que también tiene su día en Las Vegas, y otros artistas más que sería largo enumerado. Felicidades para el artista clásico por esta obra de Janet Reveret. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La obra que va a viajar de Teatro de Holanda a las oficinas de Janet allá en Las Vegas. Muchas gracias. Indio aquel que mi madre amó porque sabe que es un hombre fiel. Gracias a Dios que es mi padre y que yo he heredado ser indio como él. Algunos se integran a la sociedad conservando su esencia. Otros por miedo a perder su identidad no se atreven ni a aprender un segundo idioma. Como en cualquier parte del mundo se entretejen miles de historias. Este film es dedicado a todas las familias que por una u otra razón han tenido que emigrar. Cambiando suelo, idioma y muchas cosas. Y todo aquel que sufre injusticia. ¿Por qué? Dicen que soy ilegal. Por las venas de mi padre le corre la sangre también. Como a mí, sangre del indio que calla, que llora y que ama y que sabe sufrir. El indio aquel que mi madre amó porque sabe que es un hombre fiel. Gracias a Dios que es mi padre y que yo he heredado ser indio como él. Entre espinas de nopales crecieron mis padres y ahí nací yo. Y entre la sierra mi padre soñaba con darme una vida mejor. Ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó. No ambiciono tampoco riqueza, la sangre de indio que traigo es mejor. Y la piel de bronce que tengo es herencia de mi padre. Y este corazón que siento, este me lo dio mi madre. Los dos me dieron la vida y los dos me dieron su sangre. Y gracias a Dios que me hicieron un indio como mi padre. Mis hermanos también llevan la sangre de indio como llevo yo. Sangre que pinto... Ahí está el panel. Y continuamos con más de Buscando Estrellas. Y Rosué, ¿cómo dice? Desde el Cerro de las Illas se divisa el panorama. Y continuamos con el tour aquí en el Honorable Congreso del Estado de Nuevo León con la grata compañía del licenciado Jesús Persino, mi papi, Rosué. Y por supuesto el licenciado aquí, el ingeniero Juan Arevalo está para darnos un tour aquí en el Congreso del Estado de Nuevo León. ¿Ok? Bueno, aquí estamos los tres bienvenidos y gracias. No, muchísimas gracias al ingeniero Juan José Arevalo de aquí del Estado de Nuevo León. Y pues sabemos de todas las ocupaciones del diputado, del diputado Jorge Santiago Alanis. Y pues traemos este reconocimiento de parte de nuestro gran amigo y orgullo de las regas, el senador Rubén Kiwen y pues estamos haciendo entrega por medio de casa en Nuevo León al diputado que Jorge que nos ha acompañado allá en, este, llegó en una comitiva para allá para la ciudad de Las Vegas y pues un reconocimiento por su, al presidente del honorable congreso del estado de Nuevo León por su extenso desempeño legislativo, apoyo por la labor sindical y sus contribuciones para mejorar la educación y el arte y la cultura del gobierno local y el congreso estatal de Nuevo León un honor a hacer entrega aquí por medio de casa Nuevo León Muchísimas gracias A nombre de toda la gente que nos apoya como los amigos licenciado Jesús Persino y la gente de la Gave y por supuesto José Josué que es parte de casa Nuevo León y que tenemos el honor de entregarle a José Jesús para hacer esta primera Expo Nuevo León en la ciudad de Las Vegas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Janet Josué, la verdad es que nos honra mucho su presencia, es para nosotros realmente aquí un honor y un orgullo esta distinción para el trabajo de Jorge, el estado presidente de José Diego Alaniz Almayer La verdad es que a nombre del diputado presidente, a nombre de todo su equipo de trabajo, les damos las gracias Es un trabajo que hacemos de manera desinteresada desde hace muchos años, forma parte no solo de una trayectoria política sino más bien de una manera de hacer las cosas El diputado Jorge Santiago ha generado ya más que una tendencia en la escuela en cuanto a lo que es la promoción de la cultura, la promoción de los artes, la protección de las comunidades indígenas, la protección de los paisanos Siempre han sido preocupaciones que están en la mente del diputado y desde luego en la mente de todos nosotros como su equipo de trabajo La verdad es que lo hacemos sin el afán de tener un reconocimiento, pero cuando los reconocimientos y los premios llegan, bueno pues inunda el corazón Y no hay más que agradecer la verdad, en nombre del diputado Jorge Santiago Alaniz Almayer, una vez más, gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño Es como un sueño Es como un sueño Y al fin lo encontré Es como una luz Es como una luz Que se esparce por el alma Y recorre como el agua Hasta que llega al corazón Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor es ciega Aunque a veces te engañas El amor es pobreza Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!